Hola, muy buenas. Estamos otro día más con vosotros en el Jardín en tus manos. Y nada, hoy os voy a explicar un poco qué consideración tenemos que tener a la hora de elegir un frutal. Bueno, los árboles frutales, ya como todos conocéis, pues son plantas que tienen porte arborio que son capaces de producir frutos comestibles. Hoy en día, pues con todo el movimiento ecologista que está teniendo lugar, también se están poniendo muy de moda a la hora de utilizarlos no solamente en las plantaciones para producción de fruta, sino que ya son cada vez más las personas que lo utilizan para decorar los jardines, para poner en las parcelas como hobby, pues para sacar fruta y extraer fruta. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el espacio del que disponemos. Eso nos va a hacer elegir o frutales que sean muy grandes, que crezcan mucho, frutales que sean pequeños. Entonces, nosotros si disponemos de un espacio reducido, pues tenemos que irnos a frutales que no crezcan mucho. Normalmente, hoy en día, todos los frutales que se venden en los viveros y en centros de jardinería, pues son frutales que alcanzan un porte medio. Estos frutales están injertados, entonces a estas plantas que están injertadas se le meten patrones que le dan un vigor medio. Eso lo que hace es que la planta se limite en el crecimiento. Entonces, obtenemos plantas porque no suelen superar los 5 metros de altura, ni una copa también de 4 o 5 metros, no las suelen superar. Si nosotros tenemos disposición o bastante disposición de terreno, o queremos frutales que nos den, además de fruta que nos den sombra, pues tendríamos que ir a frutales que crecieran muchísimo más, que tuvieran mucho más vigor. Y eso lo obtendríamos con frutales que no estuviesen injertados o que estuviesen injertados sobre patrones bravíos, patrones bravíos naturales que harían árboles muchísimo más grandes. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la especie a elegir, la especie o la variedad a elegir. No todos los frutales ni todas las variedades se dan en todos los sitios. Pues estamos condicionados un poco por el clima de cada lugar. Esto todo va a venir definido por la capacidad que tenga el frutar de aguantar las heladas en las épocas en las que esté dando la floración. Nosotros en nuestra zona, aquí en Salamanca, en la capital, pues tendremos que irnos a árboles que florezcan cuanto más tarde mejor, porque aquí sí que las heladas se extienden muchas veces hasta mayo. Los manzanos, los perales, los mempilleros, esos frutales de pepita, florecen más tarde que los frutales de hueso, que los albaricoques, que los almendros, que todos esos frutales de hueso que florecen más pronto tienen más riesgo de pérdida de la helada. La tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es la polinización. Los árboles frutales necesitan de polinización para fecundar la flor y para producir el fruto. Entonces la polinización normalmente la suelen hacer los insectos, las abejas. Hay muchas variedades que necesitan que su flor sea fecundada por otro frutal, por otra variedad. En manzanos, en perales, en cerezos, en ciruelos, que no suelen polinizarse a sí mismos. Entonces cuando nosotros nos llevemos un frutal de esos, pues nos tendríamos que llevar dos frutales para que hubiera una buena producción de fruta. Si nosotros quisiéramos un solo frutal y que nos produjera fruta, pues tendríamos que irnos a variedades autofértiles. Eso con consultarlo en el vivero donde se obtengan los árboles, pues se soluciona. La cuarta cosa que tenemos que tener presente a la hora de la elección de un frutal, pues es el tipo de suelo. Bueno, estas ya son menos importantes que las otras tres anteriores. El tipo de suelo, los frutales prefieren suelos que estén bien drenados y que tengan bastante profundidad. Pero bueno, se suelen adaptar bien a cualquier tipo de suelo. Y la última característica que tenemos que tener presente a la hora de elegir el frutal, pues es la situación. Donde lo ponemos en nuestra parcela. Los árboles frutales, para madurar la fruta, pues necesitan sitios muy iluminados, con exposición directa al sol y con buena aireación, para que también no se concentren aires muy calientes y que puedan estropear la fruta. Aquí veis que tenemos una gran cantidad de variedades de frutales. Tenemos manzanos, perales, cerezos, melocotoneros, almendros. Bueno, todos estos frutales que se dan por aquí, también se tienen algunas variedades de frutales exóticos, como pueden ser granados, paraguayos, nísperos, kiwis, que también se pueden adaptar a esta zona. Luego, para el cuidado de los frutales, pues bueno, Vitaterra nos ofrece también unos productos que los vamos a tener que aplicar, bien en la plantación o bien durante el mantenimiento del árbol. Pues productos para plagas, abonos para ayudar al enraizado del árbol y pasta cicatrizante para la poda. Eso ya lo iremos explicando luego en siguientes programas que nos centremos ya en los árboles. Bueno, pues nada, os esperamos aquí en el Jardín en tus manos la próxima semana. Hasta luego.